Con esta jornada, el trabajo realizado en la región. Es un gusto para nosotros poder, aunque no nos veamos, pero saber que estamos cerca de los equipos directivos, que para nosotros es muy importante. Así es que, bueno, los invito a esto a poder escuchar y canalizar anteriormente las dificultades y dudas que tengan. Sepan que nosotros tomamos todas estas inquietudes, las seguimos trabajando y vemos cómo podemos seguir acompañando, ya sea, supónganse que sean algunas escuelas, bueno, podemos generar la participación de esas escuelas y salvar las dudas, porque nada nos sirve que nos quedemos con dudas. También destacar y saber que mucho de lo que se va a trabajar hoy en sus escuelas está pasando, entonces invitarlos a esto, ya Silvina al final también se los va a plantear, de poder compartir estas experiencias a través de los webinars de buenas prácticas que estamos llevando a cabo, porque es importante para nosotros conocer, pero también es un modo de reconocer y valorar el trabajo que se hace en sus instituciones. Así que, bueno, los dejo en compañía de Silvina y Viviana, que son los que van a trabajar. Gracias, Helen, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se fueron sumando en estos minutitos que dimos de margen para ingresar. Para mí es un placer estar acompañando y poder salvar, aunque sea alguna de las muchas dudas que generan estas situaciones que nos han tocado vivir, que por algo y para algo están aquí con nosotros. Sin duda va a ser para mejorar, para crecer, para ser mejores personas, mejores docentes, mejores seres humanos. El motivo del encuentro de hoy tiene que ver con aprendizajes prioritarios y la construcción interdisciplinar que estos aprendizajes pueden movilizar. Vamos a estar focalizando en los aprendizajes propuestos en el Memo 41 y por qué lo denominamos construcción interdisciplinar. Porque queremos hacer un juego de encuentro entre las propuestas del diseño curricular y los distintos campos disciplinares desde los temas problemas que el diseño curricular propone, que son Tudamo Mendoza y Cultura del Cuidado. Y cómo, teniendo este nodo, núcleo, corazón de los aprendizajes prioritarios, vamos a ir convocando, por ahí puede ser la palabra, a las distintas disciplinas a construir la comprensión que los prioritarios proponen, pero siempre en un contexto de problematización del aprendizaje. Y problematización tiene que ver con anclar en lo que nos ocurre, en lo que nos ocurre como territorio, como comunidad, como localía, como individuos, como aula, como escuela. Entonces, vamos a tomar un ejemplo del tema problema que el diseño propone Joamo Mendoza. En este caso, Joamo Mendoza podríamos también pensarlo desde Cultura del Cuidado y, de hecho, el tema que hemos elegido se presta para ambas miradas y para el juego de ambos problemas. Y lo vamos a tratar de abordar desde todas las disciplinas, pero pensando fundamentalmente o haciendo eje pivotante en los aprendizajes prioritarios del Memo 41. Les voy a pedir que recuerden los colores del gráfico, porque vamos a volver sobre prioritarios con este círculo rosa cada vez que vaya apareciendo un cruce a lo que el Memo propone y vamos a profundizar también un poquito en el sentido. Con algunos consejos, este trabajo de profundización con prioritarios lo hicimos en la primera mitad del año. Creo que ayudó mucho porque nos permitió, sobre todo, desplayarnos en un documento que nació con una simpleza o con una intención de simpleza que tenía que ver con pensar en aquel momento, yo no digo 16 de marzo porque es cuando iniciamos con la subvención de actividades, pero prioritarios fue un documento que salió hacia el 10-12 de mayo junto con la resolución 804 y que lo que buscaba era mirarnos hacia una proyección de mayor tiempo que el que habíamos pensado inicialmente cuando nos íbamos en marzo, ¿no? Al principio creíamos que esto llevaría unos días, tal vez un par de semanas, luego vimos que no, que el panorama era más complejo y fuimos entonces remirando a la luz de lo que la UNESCO ya proponía en aquel momento, que era priorizar aprendizaje y abocarse a lo estrictamente esencial. Lo estrictamente esencial fue una invitación que tuvimos todos, pienso como seres humanos, recuerden aquellos primeros días de subvención, cómo estábamos limitados a lo esencial y lo básico, ¿no? Y cómo la gente buscó salir a los supermercados, hacerse de mercadería para tener, digo, detrás de la priorización de aprendizajes está esta necesidad de garantizar ciertas maneras de supervivencia. Yo he usado en todos los webinars la metáfora de la isla desierta y las herramientas que nos llevábamos, ¿vieron esos juegos que planteaban, bueno, si tuvieras que sobrevivir en una isla, ¿qué herramientas llevarías con vos? ¿Una caja de fósforos? ¿Un martillo? ¿Una herramienta que te sirva para qué? Desde ahí creo que es posible ilustrar lo que pensábamos al interior del memo 41. ¿Cuáles son las herramientas esenciales con que nos queremos ir en estas circunstancias en las que tendremos tantos tránsitos heterogéneos y diferentes de acuerdo a las realidades de los chicos? ¿Qué es lo que debe permanecer? Y lo que debe permanecer es lo que buscamos reflejar con este memo. Expresado, les decía, en términos muy sencillos porque hasta en algún punto creíamos que podía ser una herramienta que si la escuela lo disponía y tenía los recursos o la manera de hacerlo, podía compartir con los papás que cobraban en este entorno un lugar o un espacio nuevo en el aprendizaje de los chicos y poder decir, me acuerdo yo haber recibido en esa época inquietudes de papás que decían, bueno, ¿y qué es lo más importante que tienen que saber en segundo? ¿y qué es lo más importante que tienen que saber en tercero? Y en algún punto cuando construíamos los indicadores de prioritarios, no perdíamos de vista ese lector implícito o ese lector ideal, por lo menos, que acompañara y que entendiera qué era lo importante. Lo prioritario, según lo que propuso la UNESCO, y creo que el documento del Consejo Federal está bastante alineado con esta propuesta, cuando habla de priorizar los modos de conocer. Priorizar los modos de conocer tiene que ver con entender qué pasa detrás del aprendizaje para que el aprendizaje ocurra. Y lo que pasa es el pensamiento y la comprensión. La comprensión entendida aquí no solo como comprensión lectora, aunque está puesto o está fuertemente vinculado a la lengua, la intención de este webinar es también trabajar sobre esa idea de si la comprensión es estrictamente un mecanismo de la lengua o es el mecanismo que subyace a todos los aprendizajes y en todas las situaciones de aprendizaje que nos enfrentemos, ya sea en la vida escolar o en la vida misma. El fin último de pensar es comprender. Entonces, lo que queríamos era despejar un poco también cuál es la intención con la que se construyó el documento y resignificar la comprensión a la luz de esa intención. Ese proceso de comprensión que decimos es el resultado de haber pensado. Yo me enfrento a una situación nueva, cualquiera sea la situación, y tengo que despejar espacios adentro de esa situación, reconocer componentes, profundizar para llegar al aprendizaje de lo que me ocurre. Y el resultado entonces de ese despejar al interior del pensamiento que no es siempre lineal y ordenado, sino que es en simultáneo, con distintos tiempos y con distintos modos, el resultado de encauzar y de ordenar es que yo comprenda. Eso me da el aprendizaje profundo, la comprensión. No la memorización de contenidos o de conocimientos, sino el poder cotejar, el establecer, a través de esos distintos movimientos del pensamiento que Perkin define como tipos de pensamiento, el resultado de eso entonces es la comprensión. Y ese proceso de comprensión está estrechamente ligado a la construcción que hacemos de explicaciones o de interpretaciones con las que damos cuenta frente al otro o frente a nosotros mismos de haber comprendido. Esas interpretaciones y esas explicaciones son mecanismos propios de la ciencia, de las matemáticas. Digo, saltar un poquito esta idea de que la lengua es transversal porque me permite acceder a otras cosas. No, no, no. Estamos hablando de comprensión, no solo comprensión de textos, aunque la comprensión de textos sin duda es una herramienta muy valiosa y una de las más importantes que tenemos en la escuela. La humanidad empieza a hacer crecer el conocimiento a partir del texto escrito. La escritura le permite eso. Entonces la comprensión de esos textos escritos es la que garantiza la continuidad en el aprendizaje. Pero también ejerzo comprensión cuando me enfrento a cualquier situación de exploración y de observación. Y por eso hoy lo que vamos a hacer es tomar un ejemplo del área de ambiente, cultura y tecnología de tercer grado como la propone el diseño curricular provincial y mirar los aprendizajes prioritarios a la luz o al interior de lo que propone la ciencia, por ejemplo. Y en este sentido, insisto en que es muy afín este documento de prioritarios con lo que está proponiendo el Consejo Federal en el anexo número uno cuando habla de que la ciencia debe ser experiencial debe ser una experiencia exploratoria de observación y que al interior de esa experiencia entrar a hacer jugar los procesos de comprensión y de construcción de explicaciones o de interpretaciones que es lo que acá yo les comparto como tipos de pensamientos que son esenciales para comprender. Tipos de pensamiento es la palabra que usa Perkins a mí para mí me gusta más pensar en movimientos del pensamiento porque si no tendemos a pensar que son o secuenciables o escalonables o ordenables y la verdad es que el pensamiento no procede así procede como un gran cauce un gran cauce piensen en el cauce caudaloso de un río que fluye y un pensamiento sigue a otro y solo nosotros que pensamos o cada uno al pensar puede conocer cómo fluye y sobre el que nosotros en orden a la experiencia de aprendizaje debemos generar cauces esos cauces son ordenadores del gran flujo del pensar que nos permiten comprender establecer relaciones conexiones y generar interpretaciones o explicaciones que favorezcan que favorezcan la comprensión y la transmisión de esa comprensión entonces cuando hablo al interior de prioritario comprensión estamos pensando en estos procesos ¿no? en los que Perkins describe como tipos de pensamiento detrás de la construcción tal cual escribe Silvi Alejandra escribe que quien no comprende no aprende Exactamente así como vos lo definís Alejandra todo lo que nos pasa incluso lo que nos pasa nuevo ahora pensemos en la situación que estamos transitando de pandemia de estar al interior de nuestras casas de haber perdido la posibilidad del vínculo cercano aún con nuestros seres queridos comprender ubicar todas esas situaciones que para nosotros son nuevas establecer conexiones con experiencias anteriores o con experiencias por venir es haber aprendido de esta situación todo lo nuevo va a demandar esa observación esa construcción de explicaciones y establecer conexiones lo que hacemos a través de prioritarios lo que buscamos a través de prioritarios es encauzar generar para ese desborde enorme que es el pensamiento generar causes imaginen una situación en la que están hablando con alguien en una situación informal de casa que a lo mejor están preparando algo y en simultáneo hablando con una persona y de pronto viene a su mente se ilumina un pensamiento de otra índole de otra fuente de un recuerdo de una asociación de lo que fuera y uno lo dice así en voz alta y el otro mira como diciendo ¿de dónde de dónde salió esto que estás diciendo? no encuadra con lo que veníamos hablando entonces uno se ve forzado a decir discúlpame es que sabes que justo se me vino a la mente así funciona el pensamiento en un cauce que solo conoce de su propio cauce uno puede dar cuenta de dónde arrancó ese pensamiento en apariencia dislocado o en apariencia que no tiene lugar en lo que veníamos hablando el otro no lo sabe entonces hay un cauce que es propio y un encauce que necesitamos frente al otro en ese encauce está la construcción de prioritarios también están apoyadas en eso en entender que las explicaciones que construimos las interpretaciones que construimos son las que nos permiten darnos a entender y vincularnos al otro y ordenar esa información en ese cauce desbordado el aprendizaje sistemático y la escuela ayuda a poner a poner bordes y a poner contenedores que encauce ahora lo vamos a ver más en concreto me interesaba hacer como esa mirada un poquito más desde la teoría para entender que cuando hablamos de prioritarios de comprensión no hablamos estrictamente de la comprensión de un texto sino de cualquier situación de comprensión con la que nos enfrentamos vamos a mirar un ejemplo justamente de la ciencia para hacerlo explícito yo he tomado para la construcción del ejemplo con el que vamos a trabajar un tercer grado un tercer grado porque pienso que es el grado en el que empezamos a mirar o hacer cierres uso entre comillas la palabra cierres porque pienso que si bien entendemos que la alfabetización se ha completado de alguna manera se abren nuevas alfabetizaciones en tercer grado como se abrirán nuevas en quinto año del secundario o se abrirán nuevas en primer año nos estamos alfabetizando toda la vida frente a los medios a los recursos a los nuevos lenguajes siempre estamos en situación de alfabetización me gusta más la palabra literacidad que usa la UNESCO en ese sentido pero bueno pensemos en este tercero que es un punto de inflexión y un punto de servir para como dice el documento del consejo federal como voy a hacer hincapié un fuerte hincapié en los modos de aprender entonces ¿qué necesito? necesito reforzar estas estructuras de orden en el pensamiento y en la comprensión para llevármelas a todas las disciplinas un tema de un tema problema que propone el diseño curricular al interior de Joamo Mendoza tener un diseño curricular que deje el espacio para la problematización ya es un paso enorme podríamos no tenerlo podríamos tener que seleccionar o en este momento en el que es muy necesaria la priorización ajustarnos a contenidos que no pueden dejar de darse y la verdad es que estaríamos complicados frente a trayectorias tan disímiles y tan heterogéneas como tenemos hoy entonces tenemos una priorización que está mirando a las habilidades de comprensión como articulables y como estrictamente necesaria y si hay algo que quiero llevarme de este año que no quiero que se pierda en lo posible es esto ahora a partir de qué y desde qué problema lo voy a trabajar mi contexto va a ser el mejor para ayudarme a tomar esa decisión yo pienso en este grado en este tercer grado por ejemplo porque lo elijo así podría haber sido de otra manera porque mis circunstancias fueran otras pero yo elijo trabajar en un contexto en el que los chicos para trabajar como el documento de Consejo Federal hoy nos dice pero que ya estaba en el espíritu de este documento desde el inicio para trabajar en los modos de comprender en los modos de conocer necesito anclar en la experiencia necesito anclar en una mirada de la ciencia como proceso como vinculador de aprendizaje bien entonces ¿cómo lo hago en este tercer grado en el que los chicos tienen están en su casa tienen limitados recursos buenísimos a ver al interior de ese límite también pero limitados a su contexto entonces quiero trabajar con el tema que propone Joao Mendoza del reconocimiento de estructuras adaptativas en la flora de Mendoza bueno este contexto favorece eso porque los chicos al salir al patio de su casa pueden encontrar un espacio de exploración de plantas propias de Mendoza no sería lo mismo si yo estuviera en un tercer grado en chicos que viven en pleno centro de la ciudad que no tienen posibilidad de salir y de hacer esa exploración que yo en la presencialidad hubiera ofrecido en el aula o hubiera favorecido en el aula pero que hoy tengo que pedirles que usen su entorno entonces tomo ese entorno problematizador me planteo una pregunta guía como si estuviese llevando adelante un proyecto en AVP o un aprendizaje basado en proyectos aunque no lo esté llevando a cabo exactamente de la misma manera que lo haría en la presencialidad si retengo porque creo en la metodología y retengo los elementos lo que llamamos elementos esenciales de AVP ¿cuáles son los elementos esenciales? el cuestionamiento genuino el cuestionamiento que nace de los chicos y que responde a su propio interés porque me estoy ganando el componente de atención de interés que hoy es tan o más importante que otros factores que antes estaban sobrevaluados esta semana leía un pedagogo catalán que hablaba de la atención como el nuevo IQ como el nuevo coeficiente intelectual con la sobrevaloración que tuvo por muchas décadas el coeficiente intelectual hoy creo que la sobrevaloración se va instalando de a poco en la capacidad de atención de nuestros chicos y mucho más en este contexto entonces sostengo y retengo uno de esos cinco elementos fundamentales de ABP que es el cuestionamiento genuino el segundo que voy a sostener es el de la crítica y reflexión permanente yo puedo no terminar digamos no llevar adelante proyectos tal como el proyecto lo plantea digamos con un con un producto público del que toda la comunidad participa que beneficia al otro que como llamo comunidad aula comunidad barrio escuela institución como sea pero si sostengo el espíritu de cuestionamiento y el interés de los chicos en ese cuestionamiento estoy garantizando un piso muy fuerte para cuando volvamos a la presencialidad y aun cuando nunca terminemos de implementar ABP miren lo que les digo si yo sostengo cuestionamiento sostengo la capacidad de hacer ciencia ahí veía un comentario al pasar en el TAT que tiene que ver con el método científico y en realidad es el cuestionamiento permanente el que ha permitido el desarrollo científico que hoy tenemos y vamos a mirar un poco a eso entendiendo la ciencia como proceso ahora vamos a llegar ahí entonces frente a esa pregunta que yo planteo casi les diría en términos en los que lo plantearía un chico que digamos que puede preguntarse un niño de tercer grado esta pregunta es construida yo no estoy hoy en el aula para armarla pero si es una pregunta que retiene esas características ¿qué se preguntaría un chico de tercer grado en torno a las plantas que puede ver? y hay plantas que mi mamá plantó y que están creciendo porque las riego todos los días o porque veo que las riegan y hay otras que no las que a lo mejor crecen cerca de la sequia las que crecen en un lugar donde nadie las puso y nadie las cuida entonces ¿cuáles son esas plantas de mi alrededor? ¿y cuáles son en particular aquellas que nadie cuida o nadie atiende y que se cuidan o se atienden a sí mismas pareciera para poder sobrevivir? vamos entonces a hacer girar todas las disciplinas ojalá este gráfico fuera animado y me permitiera hacer girar esa rueda celeste con todas las disciplinas en torno a esta pregunta y en torno o usando como eje pivotante los aprendizajes prioritarios porque si yo uso como eje pivotante los prioritarios entiendo que mi objetivo número uno es encauzar el pensamiento entre las habilidades al interior o los momentos al interior del pensamiento para que el aprendizaje y la comprensión ocurran por eso me parece que si lo entendemos desde esa lógica el memo 41 puede haber llegado para quedarse y para ayudarnos mucho en una de las de las preguntas que suelen recurrir al interior de ADP que es ¿y qué enseño yo? o sea ¿cómo busco? ¿cómo selecciono lo que tengo que enseñar en el marco de ADP? esta pregunta en los talleres solía aparecer ¿y cómo sé lo que es importante y lo que no puedo descuidar? porque hay veces que los proyectos de los chicos toman un vuelo que ni yo mismo esperaba que iba a tomar entonces los prioritarios pueden ser esto un eje bisagra sobre el cual yo hago girar las disciplinas y en ese girar de las disciplinas por eso me encantaría que el gráfico fuera animado en ese girar de las disciplinas es como cuando uno hace girar un molinete que lo que mueve es el viento y dispara hacia afuera dispara muchísimos nuevos cuestionamientos entonces genera como un círculo virtuoso de permanente cuestionamiento en el aula que es lo que yo mencionaba como uno de los requisitos de ADP vamos a ir entonces explorando lo que cada disciplina puede aportar para dar respuesta a esa pregunta guía pero antes de eso me voy a parar en el eje pivotante y voy a mirar los aprendizajes del memo 41 nuevamente y a la luz del proceso de comprensión la columna de la izquierda y la columna de la derecha remiten aquello que mencionábamos en la diapositiva 2 cuando decíamos que el aprendizaje es perdón que la comprensión es conclusión o fin último del pensamiento y que el pensamiento perdón y que la comprensión deviene en explicaciones e interpretaciones de aquello que ordené entonces yo busco en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha lo que propongo es que tanto a través de la narración de una anécdota de un relato de un episodio o de un hecho histórico yo pueda encadenar lo que llamamos la superestructura de la narración que tiene que ver con el conflicto y la resolución del conflicto y detrás de eso la causa y la consecuencia es decir ¿por qué a la caperucita se la come el lobo? porque toma el camino equivocado en ese esqueleto que está detrás de cualquier hecho narrativo ya sea una simple anécdota o sea digo aún en un niño muy pequeño que cuenta que se lastimó y que se puso una curita está el fermento de la narración que traemos casi yo diría en el ADN siempre hemos estado acostumbrados a escuchar contar y a contar ahora lo que necesitamos es que ese fermento florezca en la comprensión de la historia en la comprensión de los hechos de la sociedad de los hechos de la humanidad y la superestructura de la exposición que da cuenta de ese orden en el pensamiento del que yo hablaba al inicio cuando decía es un cauce enorme que tiene que encontrar su camino ¿no? y cuál es el camino en la exposición de un tema o en la explicación o en la interpretación que uno pone de un hecho de un fenómeno tiene que ver con saber que hay una gran categoría y subcategorías que se orientan o amplían esa gran categoría que son subsidiarias a la categoría general es lo que les pedimos a los chicos que hagan cuando en segundo ciclo insistimos en que descubran cuáles son las ideas más importantes y las ideas secundarias pero ese trabajo se inicia antes porque en realidad lo que yo pido cuando digo subrayemos ideas principales es establecer categorías de generar las subsidiarias y si yo no lo he hecho en primera persona si no he podido ordenar mis propias ideas es difícil que descubra el orden con el que opera el otro entonces tanto la columna de la izquierda como la de la derecha apuntan a que en la expresión oral en el relato oral o en la escritura o en la rotulación de elementos que yo hago por una experiencia de ciencia haya un orden que encauce el pensamiento y en la columna central lo que buscamos es que toda mi relación con los fenómenos con los textos o con lo tenga también una lógica que esto que buscamos ¿qué sería apoyar esa lógica? sería poder formular y responder preguntas básicas acá el documento habla de texto narrativo expositivo porque siempre pensamos que en la situación en la que estamos de no presencia mucha comunicación iba a estar mediada por lo textual a través del whatsapp lo que le subimos en la plataforma pero puede ser también un suceso que ocurre en el aula en la presencialidad o una exploración que los chicos hacen en la naturaleza bueno frente a ese fenómeno al que yo me enfrento ser capaz de formular y responder preguntas elementales que me ven como un mapa de situación y sobre ese mapa de situación yo establecer un orden jerárquico que esté orientado a la estructura general de lo que de lo que columna izquierda y derecha piden ahora en el ejemplo va a ser un poquito más claro esto que les explico desde la teoría el qué el dónde el quién cuándo cómo por qué de aquello que enfrentamos y fíjense que yo insisto con formular y responder preguntas no sólo responder preguntas muchas veces la comprensión en el aula está medida en términos de respuesta si el chico tiene un texto le consultamos qué dice el texto dónde ocurre cómo ocurre cuándo ocurre es difícil plantear o dar vuelta esa lógica y pedirles que sobre el texto pregunten que de hecho es una estrategia de comprensión el cuestionamiento al texto o que sobre lo que ven pregunten en general si lo que a lo que los enfrentamos es a un fenómeno por ejemplo podría ser una experiencia científica lo que les pedimos es que respondan sobre preguntas que vamos haciendo y no les no les no favorecemos es una generalidad lo que estoy diciendo ¿no? pero tendemos a no favorecer la elaboración de preguntas como la respuesta a las preguntas y los chicos son cuestionadores desde que nacen de hecho nos podemos apoyar en eso para el trabajo en la ciencia desde el nivel inicial porque les encanta cuestionar pasan por una edad muy intensa de cuestionamiento entre los dos y los tres años o entre los dos y los cuatro años que hay un promedio altísimo de preguntas en el día preguntas que formulan aún sin esperar respuesta la típica edad del porqué ¿no? un niño de tres años que pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no está esperando que le contesten ¿por qué? simplemente es un ejercicio es un ejercicio de cuestionamiento que va a sostener como un juego aún consigo mismo aún cuando nadie lo escuche o si lo escuchan y le responden no está esperando que se lo resuelvan sino seguir preguntando esa explosión del cuestionamiento tiende a disminuir con la escolaridad no hay explicaciones certeras para eso hay muchos estudios realizados pero pocas explicaciones certeras algunas dicen que tiene que ver con que en la medida que los chicos acceden a más información preguntan menos otros que la escuela disuade porque están puestos más en el rol de responder que de preguntar piensen no es el objetivo del webinar de hoy pero piensen en la dinámica de las preguntas en el aula si hay chicos que tienden a monopolizar las preguntas si en ese monopolio de preguntas tiene que ver quién pregunta el liderazgo de los chicos a la hora de preguntar y qué rol juega en el grupo el que pregunta y qué rol juega el que nunca pregunta nada y cómo nos sentimos muchas veces los adultos en una conversación o en una vieron esos momentos en los que uno está dialogando con alguien que no conoce o en una situación de riesgo se dice la verdad que yo no me animaba ni a preguntar decimos ¿no? ¿por qué? porque la pregunta nos pone en juego nos pone nos expone entonces es arriesgado preguntar pero bueno volviendo entonces al valor de las preguntas tiene que ver con encender alertas frente a lo que nos conozco también y la siguiente el siguiente indicador es hacer y responder preguntas sobre el significado de palabras insisto nosotros hemos puesto en el texto pensando que mucho de nuestro intercambio en este contexto ha sido textual ha sido a través de por esos formatos pero ¿cuánto necesitamos de que esa alarma de palabras que no conocemos se encienda en otros contextos y que los mismos chicos puedan preguntarse qué significará esta palabra que la alarma no la encienda siempre el docente en comprensión lectora lo trabajamos a esto encender la alarma frente a la palabra desconocida como una estrategia porque si no los chicos proceden y terminan de leer el texto con tres palabras o cuatro o diez que desconocen y avanzan sin preguntarse qué significará esa palabra o asignan un sentido determinado y avanzan con ese sentido con esa construcción que puede terminar en interpretaciones que son aberrantes pero ellos no se preguntan porque justamente no van habilitando de manera permanente el cuestionamiento frente a lo léxico frente a su propia interpretación los siguientes dos indicadores tienen que ver con este cauce del que hablábamos con ir poniéndole las piedritas al río al lecho caudaloso para que vaya por el camino que necesitamos que vaya en el primer caso con la narración que insisto la narración es el fermento de la causa y consecuencia y tiene que ver con la situación una situación de rutina en la que cumple un conflicto y una resolución cualquier similitud con las causas de la revolución francesa no es mera coincidencia siempre hay una situación de inicio un conflicto y una resolución detrás de la historia y detrás de los cuentos entonces trabajar con esa secuencia es trabajar con la secuencia de causas y consecuencias y en el caso de la exposición o de la construcción de explicaciones las categorías de las que hablábamos ¿no? categorías más amplias subcategorías que son necesarias para ordenarme frente a cualquier situación que tengo que resolver puede incluso ser un planteo matemático que yo tengo que poner ideas principales y subsidiarias ordenarlas para poder resolver el indicador 5 creo que es el único que es específico de la lengua que tiene que ver con la lectura en voz alta con la correcta pronunciación y respeto de pausas que es una habilidad de amplio espectro ¿no? es como la lectura la fluidez lectora es como el paracetamol de 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 las habilidades porque nos sirve para resolver un montón de dificultades ¿no? nos permite la lectura comprensiva nos permite la expresión oral en fin entonces es de de amplio espectro y la vinculamos mucho al desarrollo de vocabulario ahora lo vamos a ver entonces así con este repaso general por el memo 41 luego va a hacer el repaso por matemática cuando hagamos el planteo desde las actividades propuestas de la disciplina vamos a retomar nuestra pregunta guía aquella de las plantas que crecen sin que nadie aparentemente las conozca las cuide las atienda las asista miremos entonces la ciencia como proceso eso nos propone el documento del consejo federal adhiero completamente a que esa mirada tiene que ser pero no solo en pandemia siempre la ciencia debe ser proceso por mucho tiempo la ciencia ha sido producto en el aula nos interesa que los chicos conozcan los productos de la ciencia el por qué el agua hierve a 100 grados centígrados que ya está descubierto ahora miremos cómo es que se llegó a descubrir eso cómo se descubrió el ADN cómo se descubrió y con proceso ¿qué implica el proceso de la ciencia? implica observar implica describir o clasificar a partir de lo que observo establecer comparaciones formular preguntas investigables sobre lo que observamos y nos intriga construir hipótesis y planificar experiencias sacar conclusiones y esas conclusiones transformarlas en texto o en conclusiones en explicaciones perdón que sean compartibles con la sociedad todas ese es el proceso de la ciencia y ese es el proceso que buscamos repetir en el aula cuando decimos que el enfoque debe ser de la experiencia ¿cómo se cruzan los prioritarios del memo 41 con esto? en lo que vemos acá a la izquierda la exploración el registro y la organización de la información esas son las habilidades que el memo propone en los dos aprendizajes en los indicadores tres y cuatro que veíamos arriba y en los de columna izquierda y columna derecha organización de la información exploración y registro tomemos el ejemplo de las plantas de las plantas que nuestros chicos pudieron en su contexto y en su entorno explorar y acceder y explorar esa observación tiene que tener un andamio tiene que tener otra vez el cauce los chicos son buenos observadores miren un niño pequeño con un juguete no un juguete comprado un juguete raro estas cosas que los chicos agarran y con lo que se pueden pasar horas jugando y nosotros decimos al final le compré ese juguete hermoso y se entretuvo con la caja o con el envase o con el en esa observación observen al observador ¿no? se detienen dan vuelta giran se llevan a la boca tuercen prueban ensayan son buenos observadores los chicos muchas veces nos sorprenden con imitaciones de los adultos que solo sacaron ¿dónde sacó esto? y lo observó en alguien y lo reproduzco lo reproduzco exactamente como lo había visto pero necesitamos ordenar esa observación para que tenga una vía de salida esa vía de salida también me va a permitir a mí cuando yo me ordeno para observar voy a ir encontrando patrones comunes la ciencia no es otra cosa que esto la observación el descubrimiento de patrones y el análisis de esos patrones que nos va a llevar a hipótesis y a y a refutar o o no esa hipótesis ¿cómo puedo acompañar la observación? dijimos son buenos observadores necesitan cauces que garantizarnos que frente a esas plantas que encuentran sean capaces de observar con todos los sentidos que su vía de acceso y de registrar lo que observaron pero para ese registro necesitan rótulos los rótulos son palabras que probablemente no tengan o que sean de su vocabulario desconocido o del pasivo y no lo puedan utilizar entonces yo acompaño con un banco de palabras que van a andamiar eso que observamos si yo noto que la hoja no es suave al tocarla puedo tengo el rótulo para decir no es que no es suave es decir tengo el rótulo rugoso abajo si noto que que el tallo parece como si fuera madera o un tronco tengo la palabra leñoso que me permite describirlo y también lo invito a observar que en esa observación utilice herramientas que le ayuden a favorecerla por ejemplo le pedimos que mida que después lo vamos a retomar desde el área de matemáticas este banco de palabras lo que hace es agregar un observo de ideas que faciliten la salida de lo que observó el chico nace observando es un cuidadoso observador ahora puede contarme lo que observó si no tiene las palabras va a estar complicado entonces yo le ayudo entregándole esas palabras o poniéndoselas en un banco por si las necesita con esa observación de las plantas que encontraron de un pequeño herbario a lo mejor de plantas autóctonas que pudiesen armar lo que busco es en todo esto que observaron que patrones son comunes van a ir saliendo porque cuando ellos mismos dan cuenta en su observación de que tres de las plantas tenían hojas pequeñas o tres de las plantas tenían flores amarillas eso es común y por qué habrán sido que eran pequeñas y por qué habrán sido las flores de color amarillo y ahí empiezan a dispararse los mecanismos de adaptación a los que quiero llevar a los chicos por supuesto que yo ampliaría el concepto de adaptación no tenemos un contexto mejor yo creo para explicar lo que significa adaptarnos que estamos viviendo hoy y cómo las plantas han recurrido a esos mecanismos a esos barbijos entre comidas para poder cuidarse se adaptaron a eso y cómo se adaptan bueno con las flores amarillas que fíjate todas tienen por esto todas tienen hojas pequeñas por esto y así voy llegando a ese concepto ahora vuelvo al circulito de prioritarios que aparece acá de nuevo cómo es que llegan cómo es que vinculamos esto con prioritarios y porque prioritarios me hablaba de breves textos en los que yo tenía que saber ordenar la información de acuerdo a la exposición a la superestructura típica de la exposición que es una categoría general y categorías subsidiarias porque tengo que registrar a través de ciertas palabras sobre las que puedo encender el cuestionamiento de desconocido conocido que me ayudan en la descripción y esas descripciones son necesarias para los patrones comunes entonces ya en el rotulado yo tengo que empezar en el rotulado de mis plantas tengo que obedecer cierta cierta guía ordenar mi pensamiento no es una observación casual como había en el banco una plaza solamente sino que tiene tiene un fin y el fin es la comprensión y el aprendizaje entonces en algún momento voy a llegar a un texto ordenado en el que yo muestre un modelo de esa jerarquización y de esa categoría y subcategoría que le propongo para ordenar su propio pensamiento este por ejemplo es un texto sobre una planta sobre la pichana que tiene un texto discontinuo que lo que buscamos acá es entregar distintas piezas de información que retengan las características de lo que hemos venido hablando el banco de palabras la continuidad de la observación fíjense que tiene el mismo iconito de la nariz que teníamos en el cuadro de observación ¿para qué? para aportar datos aleatorios pero que permiten seguir investigando vamos a tomar el párrafo de arriba ¿no? el párrafo central de este texto ese párrafo está dividido en cinco oraciones aproximadamente cinco o seis oraciones que respetan esa estructura de una idea general e ideas subsidiarias que amplían esa idea general las primeras dos oraciones me presentan la planta es una planta autóctona serófila vive en el desierto se adapta a vivir con poca agua esa sería la categoría general ahora esta planta la pichana tiene categorías o atributos que yo quisiera compartir porque de esa manera amplío la información y digo entonces cómo son sus hojas cómo son sus flores y qué usos tiene que se la usaba para limpiar y que se usaba para podía utilizarse para hacer escobas entonces en este breve texto estoy sintetizando el gran objetivo de producción y de comprensión que tiene el tercer grado que tiene que ver con la posibilidad de respetar categorías y subcategorías en la simpleza de una oración una oración para cada una que me da un párrafo pero que mañana esta misma superestructura me la puedo llevar si quiero a una monografía en la facultad lo que cambia es la complejidad y la extensión que doy a cada detalle ahora lo vamos a mirar en el organizador gráfico los paratextos del texto están puestos en función de el texto la escoba la escoba es un gráfico de para qué se utiliza la planta pero a su vez está vinculada a una nueva pieza de información que es que estas escobas dicen que desprenden un olor que es que ahuyenta las pulgas en los perros entonces el perro dice la verdad que me hace falta una escoba de pichana bien son piezas informativas diferentes y me permiten este perro pensando que le hace falta una escoba de pichana me permite la inferencia que por qué puede estar diciendo esto y por qué tiene pulgas entonces como dicen que establece el perro no dice tengo pulga lo vemos rascarse entonces me permite la inferencia si yo quisiera hacer como distintas capas en la comprensión del texto el trabajo que yo proponga desde lo textual digamos este texto yo lo podría trabajar desde la ciencia en el orden de la información en el que quiero que los chicos encaucen su observación y puedo también desde la lengua pensar en qué preguntas le haría en qué cómo cambiaría los paratextos en fin podría abordarlo desde la lengua pero en este momento a mí me interesa la superestructura que es lo que me viene acompañando o lo que me viene proponiendo prioritario entonces el organizador gráfico va a darme o va a permitirme visualizar el escleto de ese párrafo la categoría general de la que hablábamos al principio y las subcategorías que amplían esa categoría general y usamos el organizador del sanguchito que es siempre mientras más detalles tiene más rico es mientras menos detalles más pobre o insulso va a ser ahora de cada una de las ideas en ese organizador gráfico yo en un tercer grado voy a esperar el desarrollo en una oración y el resultado será un párrafo de cuatro o cinco oraciones en un cuarto grado podría utilizar este mismo organizador gráfico incluso con las mismas ideas incluso con la pichana pero pedir un desarrollo mayor que una sola oración entonces el detalle dos en lugar de flores y frutos en lugar de ser en verano tiene flores de color amarillo con un olor muy fuerte esperaría que los chicos escriban florece entre septiembre y marzo sus flores son de color amarillo con el centro con dos estambres tienen un olor muy fuerte que ahuyenta a los herbívoros que intentan comer entonces es un párrafo más apropiado para un alumno de quinto grado pero no deja de respetar la misma estructura que el párrafo de tercero porque lo que estamos buscando es organizar la información más allá de la complejidad con la que con la que yo pueda hacerlo podría tener hasta un texto escrito con un chico de cuarto año de secundaria en biología siguiendo esa misma superestructura y las preguntas que le formulamos al texto o a las que debemos responder es el qué el qué que siempre orienta o remite a la categoría general el cómo y el por qué lo que yo veo planteando con estas herramientas son maneras o modos de abordaje que deben quedar en el aula para trabajar siempre no solamente en este contexto sino siempre qué favorezco de permanencia el cuestionamiento permanente el cuestionamiento que deviene en superestructura la superestructura que deviene en oralidad y así esta misma superestructura es la que yo puedo usar para trabajar con las plantas o le voy a pedir a los chicos que utilicen como esqueleto de conducción para sus propias plantas para las que ellos van a presentar la jarilla por ejemplo que me cuenten de qué se trata qué planta es y pueden usar las mismas oraciones digo no no necesitamos modificar mucho sino entender que reponemos información nueva con un esqueleto similar que en verano tiene flores de color amarillo que sus hojas son pequeñas que son pegajosas porque de esa manera nos pierden agua y que los aborígenes la usaban para teñir de color amarillo es decir es un texto en paralelo pensemos en la volvamos a la guía de observación si los chicos han hecho un registro de tres plantas pueden escribir hasta tres párrafos respetando esa superestructura y que esa escritura de párrafos me sirva a mí para bueno en fin un herbario que digitalicemos un libro de plantas autóctonas bueno podríamos pensar en infinito justo insisto lo que vamos haciendo es recircular o revitalizar revivir esta superestructura de la explicación que da cuenta de la comprensión por ejemplo podría proponer bajo otro formato un rompecabezas de adaptaciones pero la superestructura va a seguir siendo la misma que es una categoría general en este caso la adaptación no transpirar una definición de esa categoría una imagen y un ejemplo siempre voy de esa categoría general a subcategorías que la descomponen y cualquier situación de experimentación entendiendo esto que hablábamos de la ciencia como proceso para construcción de explicaciones para descubrir patrones cualquier situación de experimentación va a demandar ese orden de información si yo les propongo construir un herbario perdón un bioma en un frasco si les propongo la experiencia del cactus con la luz para ver cómo las espinas favorecen a la refrigeración toda explicación que yo haga está ordenada o busca estar ordenada de la misma manera hacia la la información y el registro de la información pero no me iría de un de un trabajo llamémosle secuencia interdisciplinaria llamémosle ABP como el alcance de su institución lo permita yo no me iría sin hacer un paralelo con el texto narrativo o con la propuesta desde la narración que yo les dejo acá un acervo bien interesante de literatura infantil vinculada a Mendoza y a hechos y a fenómenos y a nuestro folclore y a nuestra fauna porque me parece que es la manera de ir en balance con estas dos propuestas de superestructuras de las que hablábamos en el Mendoza y por supuesto que como decíamos la rueda de todas las disciplinas va girando en torno a a este campo de trabajo que es las plantas del pedemonte las plantas que tenemos cerca con una propuesta que a lo mejor desde las artes visuales me acerque a las plantas como decía el último párrafo de la jarida que sus hojas se han utilizado para teñir bueno a lo mejor pensar en explorar estos materiales como los tintes naturales que se pueden generar a partir de estas plantas con distintos herramientas o con distintos materiales como tela hilo lana y armar con ellos una bitácora de colores que también va a necesitar para producir esa bitácora voy a necesitar los mismos procesos que es órdenes de categorías explicación rotulación lo que lo que llamábamos o bien llamábamos al inicio los modos de conocer podríamos incluir una propuesta desde la música acá les dejo el link a una canción que sobre el uso del añil en el azul de los de los uniformes de San Martín digo yo estoy tomando solamente un ejemplo de carácter ilustrativo ustedes seguramente pueden encontrar un montón de maneras de hacer volar en ese girar de la rueda de las disciplinas hacia todos las ideas posibles con muchísima creatividad como seguramente han ido contando en estos mismos webinar van apareciendo en el chat propuestas de las escuelas lo que a mí me interesa en ese girar es que no perdamos de vista que gira en torno a un eje y el eje es la comprensión no la comprensión lectora el hecho de comprensión que implica orden sobre los movimientos del pensamiento para un poco redondear esta primera parte y vivir a abordar la matemática anclar en lo que significa la rutina del pensamiento en el aula que los aprendizajes prioritarios buscan favorecer pensar es algo que hacemos continuamente casi que nos vemos muchas veces hasta imposibilitados de hacerlo de dejar de hacerlo no podemos dejar de pensar ahora como hacemos visible el pensamiento es una manera no solo de ordenarnos para el otro sino solo para nosotros mismos también y hacer de esto una rutina es una invitación interesante que viene también de la mano de Ave Petre o de otras metodologías activas tiene que ver con generar rutinas porque se repiten con mucha frecuencia en la propuesta que hacemos en el aula y las rutinas de pensamiento que plantean Perkins y Richard son rutinas que no deberían ir mucho más allá de 4 o 5 si quieren usar mejor pero con 4 o 5 está bien porque para que sean rutinas tienen que repetirse y lo que buscan es hacer visible el pensamiento mi pensamiento no es visible al otro hasta que yo elija hacerlo y cuando elijo hacerlo normalmente para que el otro lo entienda lo tengo que ordenar entonces una rutina de veo, pienso y me pregunto es poner en papel como cuando uno por terapia pone en papel lo que ocurre en su cabeza y decir frente a algo que veo es natural que genere un pensamiento una asociación algo que traigo a colación de eso que recibo de eso que veo y que me pregunte a partir de lo que pensé entonces la rutina veo, pienso y me pregunto podría puede instalarse de manera tal que yo frente a un fenómeno nuevo les digo a los chicos bueno vamos a aplicar veo, pienso me pregunto y ya los chicos saben qué hacer como cuando empezamos a cantar la canción de aguardar, aguardar y todos empiezan a poner sus cosas porque se ha generado una rutina en torno a esa canción bueno generar la rutina en torno a veo, pienso y me pregunto y por ahí podemos trabajar en grupos pequeños y decir bueno nos juntamos en grupos de a cuatro y hacemos sobre esto un veo, pienso me pregunto la rutina de pensamiento puntos de la brújula que tiene que es una invitación a despegar de los temas con los que hemos estado trabajando hacia futuros temas de investigación puede usarse en otros contextos también yo lo planteo en ese porque bueno cuánto más podríamos investigar cuánto se desprende cuántos hilitos quedan sueltos de los que yo podría tirar en torno al tema plantas que crecen a mi alrededor cuántas preguntas más pueden aparecer y esta rutina invita a preguntarse desde ahí toma los puntos cardinales y dice bueno a ver la N es de necesito más información la E de entusiasmo la O de obstáculo preocupación y la S de sugerencia qué necesito más qué necesito saber qué información más puedo aportar sobre esto entusiasmo qué me gustó de lo que investigué obstáculo qué me preocupa de este tema y sugerencias qué sugiero o qué opino para continuar es un buen digo las preguntas cuando uno vuelve se vuelve atento al cuestionamiento en el aula no está nada mal es una buenísima idea un buen recurso generar un muro de preguntas un espacio físico donde esas preguntas vayan quedando y que sirven para nuevas investigaciones entonces la rutina puntos de la brújula aporta esas nuevas preguntas y de ahí pueden surgir nuevos proyectos le voy a dar paso a Vivi entonces para que ella desde la matemática y desde los prioritarios de matemática nos brinde la conexión con lo que veníamos trabajando respecto a plantas autóctonas bueno buenas tardes bueno podemos empezar a pensar cómo en este entramado aparecen los aprendizajes primitarios de matemática generalmente uno trata de hacer relaciones con la estadística con gráficos sin embargo aparte de eso hay muchos otros aprendizajes que podemos involucrar en estos proyectos en este caso pensamos en trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con la medida y que pueden surgir para dar respuestas a los interrogantes que se plantearon o bien para organizar alguna información que se quiere brindar pensamos en podríamos pensar en el herbar y rotular las plantas y también poner cuál es la longitud de estas de estas muestras que sean que tienen los chicos o bien también podríamos ordenar algunas plantas como las que están allí en la imagen y el chico podría hacerlo por medición directa es decir poniendo una al lado de la otra y viendo cuál es más baja cuál es más alta que la otra ubicándolas entre o también podría hacer una medición indirecta y para esta medición indirecta podría usar o cualquier elemento alguno que no sea convencional por ejemplo una goma o un lápiz o un fósforo o podría necesitar para dar más precisión sobre estas características de los objetos la utilización de una regla de un metro de un centímetro de centímetro podrían aparecer también la necesidad que el centímetro es escaso entonces necesita usar algo pequeño para medir y aparecer milímetros y empiezan a surgir algunas relaciones entre estas unidades de medida que un metro son centímetros son milímetros podría aparecer también la multiplicación por diez por cien y el ordenar estas longitudes de las plantas podrían aparecen entonces cuestiones relacionadas con los números y el sistema de numeración en la comparación entre ellas que veo en los números para saber cuál es más grande que otro y de allí poder ordenar las plantas y lo importante es que vea que puse cuál luce de las unidades o los instrumentos que use para medirlos siempre va a quedar el mismo ordenamiento fíjense ustedes que aparecen nociones ya sobre la proporcionalidad y las equivalencias de las unidades se van a profundizar en años siguientes no es necesario que aparezca por ejemplo acá el decímetro porque el chico no lo ve y tampoco lo utiliza lo importante es ver que estas cuestiones surgen de los usos cotidianos y para dar respuesta a algunas preguntas que se han planteado en este tema también podríamos pensar en algunos otros análisis si pasamos a la siguiente si a la siguiente diapositiva ahí está bien podríamos pensar también en algunas situaciones que se presenten en el caso que digamos bueno necesitamos hacer almácigos y estos almácigos se pueden hacer en cubeteras en maples de huevos podríamos hacerlos en las bandezas de almácigos podríamos utilizar todas estas cuestiones y aparecerían nociones de la multiplicación en este caso que involucran todo lo que es organizaciones rectangulares es decir aquellas organizaciones que puedo contar por filas y columnas también puede ser que en esto aparezcan cálculos que los chicos utilicen algunos distintos procedimientos para ayudar a ellos por ejemplo la suma reiterada o productos memorizados puede ser que aparezca también el completamiento de algunas tablas que nos van a dar pie para trabajar series proporcionales bueno hay infinidad de cosas que los chicos y los maestros pueden aprovechar de esta situación lo importante es que el docente pueda ver que puedan niños también que puedan utilizar algunos saberes ya adquiridos pero también estas aportes pueden ser necesarios para iniciar procesos de aprendizaje que luego van a ser formalizados en las situaciones propias de la disciplina y por eso podríamos trabajarnos en este proyecto que presentó Silvina si querés Silvina podríamos pasar al de quinto grado ahí estamos en el de quinto grado el de quinto grado no vamos a desarrollarlo con la amplitud que hemos desarrollado el de tercero pero si nos gustaba la idea de dejarles un ejemplo que tuviese que ver nuevamente con la pregunta guía disparadora para qué sirven los árboles de mi ciudad en un contexto urbano en el que los chicos el acceso que tienen a vegetación sea a partir de los árboles de su barrio de su entorno cercano y entonces nos encamináramos hacia la valoración del trabajo que implica el arbolado público del mantenimiento el valor cultural del árbol la historia de estos árboles en la ciudad y cómo podríamos desde desde la matemática también generar propuestas que buscando dar respuesta a ese interrogante nos llevaran al abordaje de los prioritarios bien ahí nosotros estamos estábamos pensando también en trabajar esta disposición de nuestra ciudad en Damero que es pensar en qué es una organización en Damero qué se caracteriza en este caso las calles están dispuestas tal que forman ángulos rectos entonces quedan conformadas superficies de forma rectangular que en nuestro caso son cuadradas pensar también a lo mejor cuál es la relación que existe en el trazado de estas calles con el trazado de los canales y acequias si tienen la misma disposición podríamos trabajar las relaciones que hay entre acequias y árbol pensamos también en esta zona de las cinco plazas trabajar es decir por qué esquivistas cuatro plazas de una central será que tendrá que ver algo con lo que ocurrió en 1861 en el carremoto podríamos también trabajar otras otras cuestiones como por ejemplo la noción de hectárea si una manzana tiene las cuadras tienen 100 metros bueno para calcular el área de la superficie de una manzana tendré que hacer 100 metros por 100 metros y eso equivale a un hectáreo y fíjense sin necesidad de pasar por el hectómetro o el hectómetro cuadrado luego por el hectómetro cuadrado que implica nociones de potenciación que en este caso todavía el chico no conoce podríamos hacer estimaciones podríamos trabajar con exploratoriamente en torno a estos planos con el google map o con fotografías satelitales ubicar y comunicar posiciones de algunos lugares podríamos describir organizar recorridos podríamos también hallar equivalencias entre distintos recorridos habré recorrido más menos bueno algunas otras cuestiones que tienen que ver con los mapas por qué las calles cambian de nombre cómo se representan las calles todas iguales las avenidas se representan de una manera o las rutas nacionales o las provinciales miren hay un montón de cosas que puedo relacionar a través de una situación como esta también podríamos pensar en las zonas rurales y pensar que los chicos pueden estimar la cantidad de árboles plantados en una zona de una cinta también a partir de las organizaciones rectangulares y también podían surgir otras cuestiones relacionadas con la división y sus distintos significados como son el reparto y la participación o sea que lo que es importante acá ver es que la matemática surge como necesidad para dar respuesta a algunas preguntas que se formulan y siempre a partir del uso lo que no significa que también luego algunas cosas puedan ser resignificadas del interior de la disciplina que se formulan buenísimo Vivi muchas gracias bueno estamos ya promediando la presentación nos gustaría ahora vamos a compartirles el formulario ya está compartido gracias Ricardo el formulario de la encuesta de la encuesta final del webinar con la intención de retomar ahí algunos de los aportes yo ya he ido mientras Vivi terminaba esta última parte de la exposición leyendo los comentarios de ustedes en el chat voy a empezar con los que se comentaron al inicio con los más más tempranitos y a ver espérenme que ya debo a este lugar Silvia hay uno que dice Alejandra plantea que la centralidad estará entonces en las propuestas áulicas que generen estas preguntas y repreguntas áulicas que generen estas preguntas exacto centralidad Alejandra que nunca debimos descentralizar para usar la misma palabra centralidad que siempre debió tener porque el aprendizaje nace de la pregunta y tiene que volver a la pregunta para continuar en el ciclo claro que la centralidad es como vos decís está en las preguntas áulicas y tenemos por un lado un diseño yo no sé tanto leí un material de Tom Linson sobre la diversificación en el aprendizaje y ella hablaba de lo favorable que puede ser el diseño curricular en ese sentido tenemos un diseño muy favorable para las preguntas muy amigable con las preguntas que desviendo deja un montón de cuestionamientos posibles y abiertos eso es lo que me parece más rico del diseño curricular así que en ese sentido no tenemos el corset o el mandato de algunos diseños tal vez un poquito más antiguos que sí hacían más hincapié en la ciencia por ejemplo pensando en la ciencia que ha sido un tema de trabajo hoy en la ciencia como producto y no tanto en la ciencia como proceso y los contextos desde los que vamos a trabajar que hoy se vuelven mucho más significativos que en otros momentos porque tiene que ver con la posibilidad que tienen los chicos de explorar y aprender que no podemos dejar de lado y no podemos soslayar porque si no estaríamos inhabilitando esos aprendizajes en el contexto verdadero en el que queremos que ocurran así que sí es como vos decís cobran un rol central que nunca debió perder pero que hoy hay que nunca revitalizar teníamos otra también que yo había visto alguien decía Alejandra Alejandra decía parecido al trabajo con el método científico en el aula sí, sí es la aplicación del método científico al aula y es fundamental en que sabían ponerlo a cuestionar siempre porque eso les permite desarrollar el pensamiento crítico el pensamiento crítico no es otra cosa que estos tipos o momentos de los que habla Perkins cuando dice partimos de la observación en realidad no habla de partir porque no piensa como en un pensamiento lineal no piensa en movimientos lineales pero sí dice tiene que ver la observación y hay momentos en que esa observación genera hipótesis y otros momentos en que las hipótesis movilizan a nuevos momentos de observación entonces sí que estamos desarrollando el pensamiento crítico cuando nos detenemos a mirar el pensamiento y las rutinas que hemos compartido no solo favorecen el pensamiento crítico sino favorecen el metapensamiento que es cómo pensamos nuestro pensar de todos los días descubrirnos pensando nos ayuda muchísimo digamos es metacognitivo es entender qué hacemos para comprender de la manera que comprendemos Silvi a los panelistas nos mandaron una consulta de los aprendizajes prioritarios de los otros espacios curriculares que bueno si amplias que es desde el diseño sí bueno en realidad el objetivo de este webinar tal vez tuvimos o inició un poquito más tarde porque lo mencionábamos al inicio pero vale la pena repetirlo de aquí al inicio del webinar hablábamos de que el diseño curricular voy a volver a ese gráfico para que tal vez nos quedemos con esto la propuesta del diseño curricular lo que nos facilita es la problematización en el círculo externo en el círculo amarillo y luego las diferentes disciplinas estarán puestas en función de dar respuesta a esos cuestionamientos lo que no podemos descuidar son los mecanismos vinculados a la comprensión y a la expresión de nuestras propias explicaciones e interpretaciones como consecuencia de esta comprensión pero los temas y las prioridades las van a establecer las previstas que surjan de los temas de ese eje o de ese círculo periférico desde el que yo haga nacer el cuestionamiento vinculado y en esto insisto mucho a los contextos en los que los chicos trabajan imagínense que podríamos nosotros pensar que es prioridad el trabajo con estructuras adaptativas de plantas y que los chicos no tengan acceso a esa exploración realmente complicaríamos mucho de esa manera la metodología que estamos proponiendo si eso viene de la mano con el aporte que hace Alejandra que plantea que el desafío es reinventarse en estos contextos ya que la familia hoy nuestras parejas pedagógicas no generan estos espacios para la pregunta es real que hoy la familia es nuestra pareja pedagógica y es real que el valor de la pregunta o que la pregunta necesita ser revalorizada en todos los contextos que necesitamos digo si tuviésemos que si yo tuviese que pensar en un espacio curricular al interior de la de los que ya tenemos al interior de nuestro diario o nuestro cotidiano transitar del aula no dudaría en pensar en el espacio curricular el cuestionamiento porque enseñar a preguntar es un desafío en el mes de mayo yo tuve la posibilidad de hacer un curso muy interesante sobre el cuestionamiento en el aula y me sorprendió que los asistentes al curso venían de distintos cantos del saber de distintos niveles desde universidades hasta gestión cultural y todos buscaban esto ¿no? volver a mirar el rol de las preguntas en los diferentes espacios incluso en la universidad creo que es el gran cambio que puede hacer a una innovación seria en el aula el volver a pensar en la pregunta como el eje principal o sea si coincido Alejandra con lo que decís no lo genera por ahí la familia pero tampoco lo invita en general lo invita la cotidianidad a los chicos no tenemos propuestas culturales que invitan a cuestionar eso tal vez es un desafío que tenemos social no sé cómo es todo lo que pensamos en el aula Sí hacer una aclaración Silvi que en la respuesta 5 del formulario la idea es que soliciten temas o recursos que crean conveniente que los abordemos para la planificación aúlica para la calificación de los docentes porque en un momento se habló de dispositivos y en realidad se hablaba de dispositivos como recurso como herramienta Sí todo lo que nos puedan solicitar o poner son cuestiones que vamos a tener en cuenta para esta etapa que tiene para jornadas de trabajo docente aprovecho la oportunidad mientras ustedes van completando el formulario para contarles que para quienes no lo han visto hemos hecho bastante difusión pero por ahí no llego a todos de los ciclos de webinar que se han diversificado bastante en esta segunda mitad del año tenemos un ciclo de buenas prácticas al que invitamos a todos a compartir y a participar se trata de un espacio de compartir de construcción reflexiva y colectiva sobre buenas prácticas en pandemia nadie transitó o pasó por lo que estamos pasando hoy antes como para contarnos cómo fue entonces como estamos haciendo camino al andar en muchos sentidos el andar de todos es valioso y sumamente rico entonces los invitamos a que nos acerquen propuestas para compartir ese ciclo es para ustedes es una manera también de reconocer a nuestros docentes en su labor en la difusión de lo que ocurre en el aula que generalmente es muy bueno y queda ahí y por otro lado un ciclo sobre el diseño curricular que bueno tuvo sus primeros pasitos ya en la primera mitad del año pero que en esta segunda va a intensificarse para conocer mejor nuestro diseño que tiene infinitas posibilidades de exploración y que requiere por ahí de múltiples recorridos creo que vamos a hacer muchos recorridos y vamos a poder seguir descubriendo otros muchos por andar todavía pero la propuesta de ese ciclo de webinar es conocerlos mejor así que bueno estaríamos terminando no hay preguntas no sé si Marta vos desde los panelistas te llegó alguna otra no tenés audio Martita estaba con lo que me ha llegado a mi privado también estaban agradeciendo Silvina siempre tan clara tan profunda tus reflexiones también agradecen el hecho de Viviana matemática la profundidad con la que se ha trabajado también esta articulación que estamos haciendo desde el diseño curricular así es que una vez más Silvina nosotros de la dirección de primaria agradecer este trabajo que vos has sumado y que con tanta solidaridad y con tanto compromiso estás realizando y compartiendo en toda la provincia porque estamos recorriendo todo el departamento así que un cariño enorme muchas gracias muchas gracias a ustedes ahí lo del aporte de Marita que lo quiero recuperar antes de cerrar porque con Marita hemos charlado muchas veces de la articulación de la música con otros campos disciplinares y ella cuenta acá que a partir de la comprensión desde la música realizamos estas preguntas de que tenemos un orden jerárquico en la escucha claro porque son maneras de conocer y modos de abordar y esas conexiones que vamos estableciendo y la música vaya hacia un campo que nos permite conexiones es tan favorable entonces cuando vamos cuando descubrimos el sustrato común la interdisciplina que planteábamos como un objetivo se transforma en la manera en el aire que respiramos así que yo siempre pongo y lo vengo haciendo desde febrero que nos juntamos a charlar con los supervisores de áreas artísticas que el valor que tienen las áreas artísticas para contagiarnos a las demás disciplinas de la conexión del vínculo del vínculo entre los componentes de las disciplinas así que siempre siempre vamos a estar aprendiendo de ustedes en ese sentido en matemáticas así que bueno lo vamos a tener en cuenta también y volver a decirles que vía supervisión les vamos a enviar el el power la el video la grabación de este webinar y ante cualquier situación que no les llegue está el correo de educación primaria que quedó en el chat es educaciónprim20 arroba gmail.com para solicitar y continuamos en contacto muchísimas gracias a todos y gracias por la jornada gracias feliz semana y feliz semana del maestro también feliz semana del maestro que lo disfruten que lo pasen lo mejor posible hasta luego